bueno continuamos y emily emily con janet ellas se dan a la desgracia veo yo y yo como pasó maris me pedé la pompa renca va dale ya cayó ya cayó dale ya cayó chirillas eso eso vamos Sara vamos les doy lluvio allí vienes y allí sólo una de mis favoritas es el primer grupo agarra una de esas boladas y luego va a enfocar ahí va, déjalo, déjalo vuelve, vuelve vuelve, vuelve, vuelve se salió a mi no vale ya ahí vale, fuerte Elmer no hagas apayuncadas, puede golpear a una persona, puede golpear a una persona. Se lo llevó entre las patas. Ahorita no está listo. Va, va la Yuli, va la Yuli. Yuli. ¿Y qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? Las dos arruinadas. Nani, allí de panza, Nani, Nani de panza. ¿Qué pasa con ustedes? Pero Elmer no, Elmer de allí de donde está Ronald se viene. Fue capturado haciendo trampa. Vaya, Nani, de panza. Ahí no vale agarrarse del zacate. No vale agarrarse del zacate. Y quién va del equipo de este, pues. Emely llegando aquí, esa tira de panza. Vaya allí. Vaya, Emely, allí de panza. De panza. Vaya allí. Vaya, aquí. Pero no hay allí, hombre. Vaya allí. Vaya allí, ahí allí, ahí. Vaya allí, ahí allí, ahí. ¡Vaya allí, ahí allí! Vaya allí. No, no, no. Esa es trampa. Mira, mira, mira por dónde va. La verdadera, no se vea. ¡Jalame vos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No se vale Ronald! ¡De aquí se mueve! ¡No me lo vayan! 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 ¡Está cayendo! ¡Vaya la Emily logró hacer una pasada! Con gran ayuda pero... ¡Jalen el nailo para arriba! ¡Jalen el nailo para arriba Alexis! ¡Hasta se acomoda para ti! ¡No la detengan! ¡En serio! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡Corran ya! ¡No me lo vayan a ver para un lado! ¡Vean ahí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Jajaja! ¡Echale agua! ¡Apúrenle que ya se les va a acabar el tiempo! ¡Ya se les está acabando el tiempo! ¡Ahorita es cuando deben de aprovechar! ¡Puede ser así! ¡Puede ser así! ¡Puede ser así! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ya se va acabando! ¡Ya vamos a...! ¡El que tenga mas lleno el julón! ¡No! ¡Se ahorita falta! ¡Dale! ¡Echale mas bosa! ¡Echale mas de ese jabon! Allí despansa Allí va despansa, Yuli Ahí despansa Este cántaro, deténganlo Allí no se vale, Yuli Ajá, yo voy a comenzar, allá Solo en la ilusión La Yuli solo en la ilusión se quedó Ay, como cuando dice, ya voy a cumplir el sueño americano, se quedó la M Yo lo voy a lograr ¿Por qué? Hasta yo sentí ese golpe Ay, para la Daniela como que No alcanzó a llegar No, 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 no Vamos a botar el agua Dale, él me echa más agua Mira, él me botan las patas ¡Esta nadie lo viene a tener! Agua, ya, ya, ya Se acabó el agua con esto y lo analizamos. Apúrele, no te lo vas a hacer. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Córrele! ¡Córrele, voy! ¡Vámole, Elxi! ¡Vámole! ¡Logre el agua toda! Lo peor que ni en cámaras quedó ese accidente de Alberto, ni en cámaras quedó. ¡Alberto, ni en cámaras quedó! ¡No! Bueno, entonces, así terminó. Estaba bien divertido. ¡No! ¡Está rajando el agua! ¡Está rajando el agua! Ya ahorita ya no estaba listo el agua. ¡Déjeme! ¡Oigan a Marilyn! ¡Deténgan mi paso de ahí! ¿Cuál es la explicación primero? Ellos dicen que ganaron. Sí, ganaron, pero miren nosotros. Pero no, les cayó mucha agua. Sí, les cayó. Pero mire, ese no es problema de ellos. El otro problema, no lo podíamos llenar porque, ¿ves? Se le salía el agua. Espero ganó el equipo de Alberto, como yo lo mencioné al principio. ¡Bichos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mari Carmen! ¡Bien! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la Emily! ¡Yo voy a llegar! ¿Cómo? ¡Yo voy a llegar! ¿Por qué? ¡Bien! ¡Bien! Bueno entonces, así vamos a terminar este video. ¡Saluditos y bendiciones! ¡Suscríbete al canal!